Creo que en el escenario de una competencia muy cerrada, buscando conseguir el favor de los indecisos, pues creo que sí es muy importante el desempeño que tuvieron los candidatos, la forma en que le hablaron a distintos públicos, y es posible que haya dejado a muchos indecisos todavía más indecisos, pero a uno que otro que haya cambiado de opinión, porque en definitiva, en este momento, dentro de la candidatura del Partido Demócrata, pues hay una gran zozobra respecto de si deben mantener la candidatura del presidente Biden para la reelección o no. Hay una gran sombra que acecha este proceso electoral, y que es la de 1968, cuando una convención demócrata tomó justo esa decisión después de que renuncia el presidente en funciones a la reelección, en ese momento Lyndon B. Johnson en medio de la guerra de Vietnam, por cierto, otra vez va a ser en Chicago la Convención Nacional Demócrata, y hay quien cree que si no cambian de candidato, pues podrían perder las elecciones. No es que haya ganado Trump por goliza tampoco. Si uno ve el debate en mute, sin volumen alguno, pues está claro que ganó Trump. Sin embargo, si uno lee lo que dijeron y no escucha ni ve el debate, pues está claro que ganó Biden. Es decir, el punto es que el deterioro físico y los problemas de expresión que tenía el presidente Biden, pues dejaron en un segundo plano la máquina de decir mentiras, vaguedades, abstracciones, tonterías de Donald Trump. Los republicanos, en cambio, no tienen esa sensación de que necesitan cambiar el candidato. No, 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 sin duda. Ahora, hay diferencias, bien, bueno, creo que ha sido una referencia a la de 1968, pero hubo cambios también en la forma de nominación. Algunos consideraban que todavía faltaba entonces un proceso de elección, al cual ya no se llegó con Johnson, pero en este caso muchos consideran que es ya prácticamente el nominado, nada más era cuestión de formalismos. ¿Esto puede cambiar las cosas o todavía sí crees que hay tiempo de plantearse un cambio de candidato? Pues yo creo que están a tiempo. Es decir, antes de la Convención Nacional Demócrata en agosto, Biden no es todavía candidato formal del Partido Demócrata a la presidencia. Es el ganador de las elecciones primarias, que esa es un poco otra cosa. Ya no hay tiempo para hacer otras elecciones primarias, pero el partido desde luego puede decidir algo distinto. La sensación que queda es que, gripa o no gripa, 81 años o no, va a ser muy difícil cambiar la percepción de que el presidente va a tener muy complicado completar un periodo de cuatro años más. Está mucho más deteriorado que hace cuatro años cuando se presentó por primera vez a la elección. Y la verdad es que también hay ciertos factores contextuales que parecen favorecer a Trump. Hoy mismo la Suprema Corte dio un fallo un poco, pues digamos, flexibilizando la decisión de algunos jueces de perseguir a quienes tomaron el Capitolio, diciendo que se excedió en sus funciones. Eso podría beneficiarle incluso al propio Trump. Parece que la cancha se está, a pesar de estar muy cerrada la elección, pues moviendo de manera muy favorable al republicano. Insisto, creo que el partido podría tomar una decisión porque estamos a cuatro meses. Aquello del 68 fue ocho meses antes. Hubo más tiempo para reaccionar. Pero, ¿no será que ir a septiembre a un segundo debate en estas condiciones sería arriesgar demasiado? Bueno, pues eso consideran muchos analistas, expertos, desde luego donantes del Partido Demócrata, que están dudando si deben seguir donando a esa candidatura. Verdaderamente creo que es terrible porque, insisto, si leemos lo que dijeron, claramente Biden tiene dominio de la política pública, las ideas claras y buenas propuestas para continuar con su legado. Pero lo que pasa es que lo expresó tan terriblemente mal, a veces con los ojos cerrados, a veces interrumpiéndose a sí mismo, a veces con problemas de memoria, en fin, que se hace prácticamente inviable. Hoy tuvo un encuentro en Carolina del Norte, en Raleigh, el presidente Biden tuvo un acto de campaña. Parecía otra persona la de ayer por la noche, hay que decirlo, mucho más enérgico, mucho más hilado. Me parece que tenía una ayuda de prompter. Pero, vaya, vimos a otro Joe Biden distinto, muy distinto. ¿Crees que esto puede ayudar o el efecto dado el día de ayer puede ser contundente? Arturo. Pues, mira, hay una gran politóloga de la Universidad de Harvard que se llama Pipa Norris, que ayer tuiteó algo que me pareció brillante. Dijo que Biden había hecho un Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg, la exministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, que a una edad muy avanzada se mantenía como ministra. Y lo cual implica que tiene que haber un momento en que los políticos o las personalidades públicas entiendan que por mucho conocimiento, experiencia, capacidad que acumulen, es momento de retirarse. Y que ya realmente ya no pueden ofrecer gran cosa en la medida en que tienen un deterioro físico importante y eventualmente hasta mental. Creo que los retos de la presidencia de Estados Unidos son tan grandes que la exhibición de ayer tranquilamente ha sido la peor que un candidato ha mostrado en debates presidenciales en Estados Unidos. Ni los sudores aquellos de Nixon frente a Kennedy se parecen tantito. Me parece que sí están obligados los demócratas a revisar este tema con lupa, puesto que sí es un poco equivalente a renunciar, a tirar la toalla, a mantener las cosas. Es cierto, en Raleigh se le vio un poco más vivo. Es probable que efectivamente haya tenido gripa. Incluso se dijo que podía tener COVID. Pero 81 años son los que son. Salir de la presidencia de Estados Unidos a los 85, 86 es una cosa bastante preocupante también para lo que transmite sobre la sociedad americana. Sí. Oye, Arturo, a ver, esto nos llevaría a la siguiente pregunta, que también es de una complejidad enorme. ¿Quién podría sustituir una candidatura como la de Joe Biden a estas alturas? Obviamente la lógica diría la vicepresidenta Kamala Harris, pero parece que no las tendría todas consigo. Sí, claro, si volvemos al 68, pues tendría que ser nuestra actual Robert Humphrey, que es la vicepresidenta Kamala. Pero desde luego hay muchos otros liderazgos, por ejemplo los gobernadores, el gobernador de California, el gobernador de Nueva Jersey, en fin, hay varios que podrían hacer ese papel. Incluso hay quien ha pensado que en una de esas un expresidente o algún familiar de un expresidente. Bueno, lo cierto es que en el Partido Demócrata se anidó esta narrativa un poco perversa de que el único capaz de ganarle a Trump es quien ya le había ganado. Sí, el problema es que una cosa son cuatro años antes y cuatro años después. Y la verdad es que ya en este momento parece más arriesgado mantener esa candidatura que buscar a alguien más. Gavin Newsom, el gobernador de California, pues parece una apuesta segura en la medida en que quizá no se arriesga demasiado respecto de otros temas que tengan que ver con el género, con las minorías. Pero el Partido Demócrata tendría que entender que frente a la candidatura de un hombre mayor, 76 años, heterosexual, blanco, anciano, pues bien podría elegir, por ejemplo, a una mujer, a un afroamericano, a alguien perteneciente a alguna minoría y a alguien joven. Porque, insisto, creo que lo que vimos ayer muestra el deterioro de la representación política en Estados Unidos. No es posible que la diversidad de la sociedad americana sea representada por dos señores más o menos gaga entre los 75 y los 80. Pues es lamentable por donde lo veas.